¡Omuruma! Porque te va a encantar amigo Así que ve sentándote bien en la taza del váter ¡Que comenzamos! El maestro Kyuzo Mifune se inició en el arte del Judo a la temprana edad de 13 años Y desde su primer día se enamoró de las artes marciales Tan solo un año después a los 14 años ganó a 9 oponentes seguidos en el típico torneo de entre escuelas Años más tarde Mifune logró entrar en el Kodokan La sede mundial del Judo Y lo logró acampando en la entrada hasta que pudo hablar con el mismísimo Jigoro Kano para que le aceptasen en el dojo Acampó en la entrada del Kodokan Madre mía me encantan estas historias Desde ahí el joven Mifune tuvo una carrera meteórica Y todo el mundo estaba fascinado por sus movimientos elegantes Y por su técnica efectiva para levantar oponentes de gran tamaño De hecho Mifune realizaba intensos estudios de la biomecánica del movimiento Y desglosaba todas las proyecciones en movimientos más pequeños para buscar el punto de apoyo más fuerte Esto es increíble porque hasta hace poco había muchísimos maestros que no estudiaban biomecánica Y yo miraba así y decía Eres maestro de artes marciales Tienes que tener un poquito de conocimiento de biomecánica amigo por favor Pero bueno continuemos Estos estudios hicieron que el mundo entero del Judo empezase a fijarse en las innovaciones Que este joven maestro estaba integrando en el arte del Judo Pero cuando realmente se hizo eco fue a la edad de 40 años Cuando fue desafiado por un luchador de sumo de más de 100 kilos y 1 metro 80 de altura Flipad Mifune que era mucho más bajito y de poco peso Dio fin al desafío fácilmente al proyectar al luchador de sumo con la técnica Kuvi Nage Con estos datos vamos a centrarnos ya en la historia que nos interesa Y si quieres un vídeo con la historia completa y apasionante de este maestro Déjame en los comentarios la palabra Judo O un comentario diciéndomelo Y también te pido que le des like amigo Que apoya muchísimo Nos ponemos en situación Era una noche preciosa en el Japón de 1909 De esas noches que te apetece dar un paseo y pensar en artes marciales Kyuzo Mifune y su amigo Yokoyama decidieron salir a tomar algo a un restaurante Se pusieron sus mejores galas Como si de una celebración se tratase Y es que a veces en la edad adulta Te apetece vestirte bien simplemente para salir a tomar algo con un amigo Esta era una de esas situaciones Se encontraban ya sentados en el restaurante Y en las mesas de al lado había un grupo de jóvenes bebiendo sake Y alterando un poco la atmósfera tranquila del restaurante El típico grupo que tú le ves y dices Uy este grupito Kyuzo tenía la intuición de que esos tipos no tenían buenas intenciones Ya que de vez en cuando se giraban a mirarles y observarles Pero tampoco Kyuzo creía que fuese a pasar algo ¿Seguro que te ha pasado? Esas miradas que tú miras y dices Uy me están mirando de reojo, no están mirando de reojo Aquí va a pasar algo, pues era esa situación Cuando Yokoyama se levantó para pedir las bebidas Uno de los jóvenes se acercó a su asiento y le robó el sombrero y la cartera Cuando Yokoyama le recriminó El ladrón se dijo que eso eran sus pertenencias El ladrón tenía la idea de que Mifune y Yokoyama se largasen intimidados Por la superioridad numérica del grupo Típico matón que quiere intimidar a alguien que parece más débil Kyuzo Mifune se metió en medio de estos dos Y en ese momento seis de los amigos también se enfrentaron De repente se encontraron siete personas frente a dos Kyuzo que siempre quería hablar las cosas con calma En este caso decidió actuar directamente Bravísimo Y con unos suaves y rápidos movimientos proyectó al suelo al ladrón principal Y a cuatro más en menos de un minuto Yokoyama hizo lo mismo con los que quedaban en pie Y en menos de tres minutos todos los ladrones se encontraban en el suelo sin saber qué había pasado Todos se fueron corriendo Pero consiguieron atrapar a uno que luego les confesó Que creían que Mifune y Yokoyama eran presas fáciles porque iban bien vestidos Y no tenían pinta así con esas ropas de que fuesen extremadamente fuertes y maestros de judo Subestimaron el poder de estos maestros solo por la vestimenta Me encanta Después de esta situación una pareja de ancianos que había visto todo Le dijeron a Mifune que era la primera vez que realmente eran conscientes del poder del judo Este maestro dejó un legado muy importante para el judo En la técnica de Mifune se puede observar como desequilibra con impresionante facilidad Aplicando tiempo, ángulo, distancia, rotación, traslación, dirección y sentido a las proyecciones en este maravilloso arte Todos los estudiantes de artes marciales deberían hacer el mismo trabajo con su arte Estudiarlo en profundidad y mejorarlo con el paso de los años y con la práctica Por cierto, si eres practicante de judo o has practicado este arte Quiero hacerte una pregunta ¿Cuál es tu técnica favorita? ¿Cuál es tu técnica de judo favorita? Ahora, como siempre, te dejo la frase filosófica final para que reflexiones en estos días Pero he de advertirte que esta frase tiene una profundidad enorme Y que es fácil de entender, pero muy difícil de comprender y llevarla a cabo Te animo a que reflexiones profundamente durante todo el día de hoy sobre ella Solo se siente culpable quien cedió en su deseo Ya que es Lacan Nos vemos muy pronto, amigo ¡Amitaba! All I ever wanted was you But you left me alone inside these empty broken walls And I can't see it clearly but it's obvious I know that you left me alone inside this Let me see you I know that you